Logos británicos han encontrado en una muestra con pacientes infectados por el SARS-CoV-2 daño grave en el cerebro y el sistema nervioso, provocando psicosis, parálisis y accidentes cerebrovasculares que son descubiertos demasiado tarde. Ya hay diversos indicios de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ataca masivamente los pulmones y las vías respiratorias, sino también otros órganos y que puede afectar gravemente al corazón, el sistema nervioso, los riñones y la piel. El gerente médico de psiquiatría y sistema nervioso central de Grupo PISA, José Manuel Hernández Arias, explica. Son personas que en ocasiones no presentan daños severos de COVID-19, sino que tuvieron alguna sintomatología, por decirlo, mínima y que sin embargo han estado presentando ya secuelas neurológicas. Esto es muy importante porque tenemos que considerar no solamente aquellos pacientes cuando ya se recuperaron, no nada más la rehabilitación de tipo respiratorio, sino también una valoración exhaustiva a nivel del sistema nervioso para valorar que no haya alteraciones cognitivas de tipo demencia, alteraciones del comportamiento que pueden ir desde depresión, ansiedad o incluso presencia de delirios o de alucinaciones, que son las que más frecuentemente se han presentado en los trabajos que se publican recientemente. El especialista indica que los resultados de estos estudios de los neurólogos británicos fueron publicados en la revista científica Brain. Los expertos en neurología del University College de Londres diagnosticaron en 40 pacientes británicos de COVID-19 una encefalomilitis desmielinizante aguda. Esta es una enfermedad inflamatoria que produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. Otros pacientes que presentaron alteraciones neurológicas encontraron que 12 enfermos de COVID-19 sufrían una inflamación del sistema nervioso central, 10 tenían una encefalopatía pasajera con delirio y psicosis, 8 sufrían de apoplejía y otros 8 de problemas en los nervios periféricos, la mayoría de ellos con un diagnóstico del síndrome de Gillian-Barré, informó Rocío López Fonseca.